Ella vive en él, en el palacio de la risa y el dolor Y me hace señas porque yo la estoy mirando Y no tengo a donde ir Sé que me dirá que estaba sola porque nunca me encontró Y porque ella ha besado a la muerte Con los labios y el corazón Ese pobre corazón que se muere por vivir Las cosas que hace, se manda con todo a todo Siempre le parece un fiel y ha tratado sin razón De poderla convencer que no trate de pensar Que lo acepte como es, que por eso la eligió Quien fuera su gran deltor lo ha dotado con el filo aquel Que sangra las venas del amor Él, el que te ha sabido desbloquear A vos, que nos llevas con tanta fiebre en la piel A vos, que callas y esperas por error Yo ya pido en él, en el palacio de la risa y el dolor Y te hago señas porque yo te estoy mirando Y no tienes donde ir Te voy a decir que estabas solo porque nunca te encontré Y porque yo también he besado a la muerte Con los labios y el corazón Ese pobre corazón que se muere por vivir Las cosas que hace, se manda con todo a todo Siempre le parece un fiel y ha tratado sin razón De poderla convencer que no trate de pensar Alguien lo acepte como es, que por eso la eligió Quien fuera su gran deltor lo ha dotado con el filo aquel Que sangra las venas del amor Él, el que te ha sabido desbloquear A vos, que nos llevas con tanta fiebre en la piel Vos, que encargas y esperas por error El amor O ese pobre corazón que se muere por vivir Las cosas que hace, se manda con todo a todo Siempre le fue el riesgo fiel y ha tratado sin razón De poderla convencer que no trate de pensar Que no acepte como es, que por eso la eligió Quien fuera su gran deltor lo ha dotado con el filo aquel Que sangra las venas del amor Y crees bien Creeja El que te ha sabido despucar Y crees bien Lo que se puede sellar a todo Y ha tratado sineken ¡Vamos! ¡Que ya me hagas sus penas por el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!